¡Vamos con la selección de PixiBans y les voy a enseñar a jugar top! ¿Por qué? Porque básicamente me tocó top y yo quería jugar jungla, así que sonido triste de producción. ¿Cómo mejoramos la calidad del contenido? No lo puedo creer, no lo puedo creer, sin cobrar un maldito peso. Bien, vamos arriba chicos, voy a jugar Kyle porque tengo la nueva skin, debe ser la mejor skin de un pase de batalla. Y encima tengo la versión croma, lo que no entiendo es que es un mini pase de batalla, o sea, el otro, el de eco salía como 900 y algo. Tengan en cuenta que los ganadores, Marcos, Leandro, Jara, please, escriban en los comentarios, manden su nickname porque tengo que mandarles a sus cuentas y no sé cuáles son sus nicks, así que escriban. Le voy a mandar la versión que sale como 5.70, la versión cara es la skin esta que están viendo, y encima te viene con la versión croma, que es la versión dorada, nada más, o sea, solo eso. Le voy a mandar la versión cara porque como son 5.70 tampoco es mucho, bien. Leo un poquito en los comentarios a ver que es lo que pasa. Veo todos tus videos, pero no comento en todos, la verdad mejoré bastante con tus tips, sigue así. Gracias Francisco, Franco, perdón. Voy a jugar la versión dorada. Voy a jugar Kyle Top, chicos. Recordemos que este personaje en Top es una mierda. Lo dejo con el video. Muy, muy, muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la canción, se le da igual. No quería hacer mucho la intro, boludo, en la selección de Pixivan, porque Pixivan dura como 2 minutos y poco, entonces digo, no, lo corto y hablamos ahora. Vamos contra una Kyle. Les voy a explicar una cosa. Kyle Top pierde contra prácticamente todo. A menos de que el Top enemigo sea un maldito banco y se regale y lo mates, perdés contra absolutamente todo. Es un pick total real shit para la Top. Por eso yo siempre se los recomiendo jungla. Porque en la jungla vos vas a poder farmear tranquilo sin que nadie te moleste. Vos fíjate, mirá, mirá. Voy a intentar jugar lo mejor que pueda contra la Kyle, pero es una Kyle, es una Kyle, perdón, es una Akali. Akali, ¿qué va a hacer? Akali me va a soñar, ¿ves? Eso que está haciendo Akali es soñarme. Si yo me acerco a los minions, ella me va a pegar, me va a castigar. Entonces, no puedo farmear, ¿está? Eso que se hace es soñar. Entonces, ¿ves? Esto es lo que va a pasar. Ella me va a pegar. ¿Cuál es la diferencia? Que ella se asesina con el electrocutar. Ella hace más daño que yo. Yo soy un personaje de escalado. Entonces, toda la oleada me la va a denigar. Significa que voy a perder oro y experiencia. No pasa nada. Hay que jugar al aguante, chicos. Hay que jugar bajo torre. Ojo, ahí me gankean. Es muy bueno. Viene el panteón. Gasta el stun. Me cago a la madre. Le meto el stun. Tengo stun. Tengo stun. Le metemos el stun. Gasto el flash. Viene el jungla también. Gracias, chicos, por gankearme. ¿Lo matan? Decime que sí. Bien. Primera sangre. Vella asistencia. Tengan en cuenta esto. O sea, no puedo pullar contra un personaje que tiene ventaja contra mí. ¿Cómo te das cuenta cuando un personaje tiene ventaja contra vos? Es fácil. Si ese personaje te juega muy agresivo y te gana en la agresividad es porque tiene ventaja contra vos. A ver, les pongo un ejemplo. Si yo juego Garen y me toca contra una Vayne, si juegas contra Decarre, si juegas contra, no sé, personas que tengan más rango que vos, tienen alguna ventaja. Tengan en cuenta que Akali no tiene rango, pero su daño le da ventaja contra mí. O sea, nada, nada. Bueno, repito, esta línea está muerta para mí. O sea, yo no puedo farmear, no voy a sacar oro. Pero les voy a mostrar que aunque no saque oro ni experiencia, se puede aguantar la línea perfectamente. Es una cagada porque tengo que aguantar hasta el 5, donde más o menos puedo hacer algo, pero tampoco puedo hacer mucho. Por eso es que yo les recomiendo, jueguen, caíle, jungla. Jueguen, caíle, jungla. Porque en jungla vos podés farmear tranquilo. Nadie te va a molestar, ¿entendés? Entonces vos podés escalar tranquilo de level en la jungla. ¿Ves? Mira, 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 mira. No tengo flash, no me quiero regalar. Porque sabemos que Akali me da 3 golpes. Me meten el electrocutar. Ojo, guarda, guarda, guarda. Nada, nada, nada. Bien. Voy a repito, va a ser un poco aburrido este video. Porque claro, o sea, estoy en la top lane. O sea, Akali sabe jugar porque me está denegando todo el farmeo. Así que nada, lo único que tengo que hacer es tratar de farmear bajo torre, aguantar y nada. Guarda, ¿no? Guarda porque me está controlando el maná. Se va a querer tirar, ¿verdad? Me va ganando el oro, boludo. Y es aquella murió, ¿entendés? ¿Ves la diferencia? Esto se llama soñar. Soñás. Ahí viene el pan. Ahí viene pan, viene pan. Lo juro, también me acerco. Tengo que cenuar de vuelta. A ver si aparece la hija de su madre. No, está muy atrás. Igual, muy bueno el pan tiene y la jungla de canquearme, boludo. O sea, vos fíjate que, tipo, no pulleo la línea porque directamente no puedo. Si yo la pulleo, me voy a mover. No, mierda, 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 mierda. Estoy muerto. No tenía flash, no tenía flash. No me importa. Está bien. Ahora sí, voy a dar un poquito los comentarios. Después, Cristian González dice... Me toca todos los días en varias partidas, en distintas posiciones. Después, Grifo dice... Colmillo, probé a Samira Jungla y hizo un buen pick para cargar. Muchas gracias. De nada. Tengan en cuenta que cuando yo les recomiendo algo, por algo es, boludo. O sea, yo no hago videos basura en contenido de plan... ¡Esta wheel está rota! ¡Esta wheel está meta con este... No, no, no me gusta, boludo. No me gusta mentirle a la gente, boludo. Directamente no me gusta ni mentir, boludo. Entonces, si yo te digo... Yumi Jungla es real... Es porque yo la juego. Pero no significa que vos la juegues. ¿Entendés? A ver... No puedo hacer nada contra este campeón, boludo. No puedes hacer nada contra este campeón y contra varios. O sea, Kyle... Tengan en cuenta que sufre contra muchos. Kyle es como jugar Nasus. ¿Está? Es como jugar un Nasus, básicamente. Después, Facundo Benítez dice... Por mirar un video tuyo, miro 10 anuncios. Te amo, Colmy. De nada, amigo. Yo también te amo. Pero no entiendo por qué mirás 10 anuncios. Si hay un poco de video en mis anuncios. Yo subo anuncios. No subo videos. Dale, dale. Decime que sí, decime que sí, decime que sí. Agarrás. Nada, nada. Ahí está la hija de su madre. Tengo ulti. No, no quiere tirarse el jungla. ¿Ok? Yo subo anuncios, chicos. Tengan en cuenta eso. Yo no hago videos. Yo hago anuncios, ¿tá? Así que disfruten los pocos minutos de videos que hay en mis anuncios. Vamos a poner esto acá. Voy a ayudar el jungla acá porque obviamente no puedo hacer nada en mi línea. Entonces, como soy prácticamente inútil. Literalmente, soy inútil con este personaje porque no puedo hacer nada. Vamos a intentar ayudar al equipo. Vamos a intentar curar, tirar buenas ultis. Mierda. Vamos. Vamos. Le peleamos. Le peleamos. Tengo la ulti para curarte. Tiro la ulti. Te salvo. Bien, 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 bien. Ay, mierda, se muere, se muere, se muere. Es mi tealo, es mi tealo o algo, es mi tealo o algo, es mi tealo o algo. Dale. Uf. Uy, la lux. Ay, la lux. Ay, decime que no te la roben, por favor. Que no te la roben, que no te la roben, que no te la roben, que no te la roben. Bien, mi jungla se lleva al heraldo. Espectacular. Ayudamos. Porque si te fijaste, si... A ver. Volvemos atrás. Rebobina el video. Si te fijaste, no farmeo. Literalmente no farmeo. Estoy sacrificando experiencia y oro, ¿tá? ¿Por qué? Porque la Kali me está denegando, me está zoneando. ¿Importan los minions? No. Después vino el panteón y mi jungla a ayudarme. Espectacular. Yo ayudé, metí el extenuar y flasheé. Listo. No, 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 no me tiro. En plan, ¡ah! ¡Es mi kill! No, no. Jugás con cabeza, boludo. Es un juego de estrategia de 5. Sigo en mi línea. ¿Puedo hacer algo contra Kali? No. Me caga palo. ¿Qué es lo que hago? Salgo de mi línea y ayudo a mi jungla con el heraldo, que es lo que tiene que hacer. Ayudar en los objetivos. Así como el jungla, está bueno que el jungla venga y te gankee. También está bueno que el línea salga y ayude al jungla con los objetivos. Que el objetivo es a los 5 minutos, amigo. Si soy top, solo tengo un objetivo para ir. O voy al heraldo o voy al dragón. Bien. Oh, mierda, 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 mierda. ¡Dios, amigo! ¿Ves lo que te digo? O sea, me regalé un segundo porque no tenía la ulti. La aprovechó y me cago a palo. Listo. Y eso es lo que le pasa a Kali en la top lane. Ahora, Kali, en la jungla no le pasa eso. Después dice, Crack dice, gran video con mi como siempre. Nunca me los pierdo. Poco a poco te estoy robando tu estilo de jugar. Y me está ayudando mucho. Espectacular. Bien. Hacete miembro, hijo de puta. Entonces, si estás robando mi estilo de jugar. Después, M.I.L. M.I.L. dice, cosas que he aprendido viendo con mi dios. Dice, nunca robar jungla aliada. Espectacular. Buena cosa. Eso es muy bueno, la verdad. Baitear o lanzarme si mi jungla está cerca. Segunda punto. Bien, la verdad. Robar jungla enemiga siempre que se pueda. Bien, me gusta. Sí. A estar pendiente de quién es mi carry y jugar para él. Espectacular. Vos fijate. Yo soy un inútil en la top lane. Evelyn vino, me gankeó. Estoy pendiente de que Evelyn estaba cerca. Le digo, bueno, Evelyn, te ayudo con el heraldo. Porque sé que vos me vas a carrilar. Yo no voy a carrilar. ¿Entendés? Así que buen punto. Y después, que la culpa no siempre es del jungla. Porque luego te tocan junglas como Colvisia. Pero el equipo hace... Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien esos puntos a tener en cuenta. Perdón. Después dice... John dice... Dislike por... Lo mata, lo mata. La mete lo que está en un lugar. Vamos, vamos. El daño es bueno. Está mortísima. No, se llevó el Blitzcrank. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Podemos puyar un poquito. Está en la nave. Podemos puyar un poquito igual. No te tires. Por amor de Dios. Controla tu impulso estúpido de saltar, Panteón. Ahí va el Panteón. Me cago en la madre. Yo voy por la torre. Tengo la ulti. No pasa nada. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Verga. ¿Cuántas CC que tienen, loco? Te vas a morir, ¿no? Escapate, porfa. Escapate, porfa. Escapate, porfa. Ahí llegó la ulti deluxe. Debo matar a Marzal. Mira, te hay que flashear, ¿verdad? Mira, este hijo de puta. Mira, me vas a forzar el flash, ¿verdad? Solo los títulos, ¿verdad? Solo los títulos pueden juzgar. Pero nada. Vámonos a base. David dice, el otro día vi un video de Bowman con Fizz Jungla. Supuestamente uno de sus campeones favoritos. Arranca, qué sé yo, y llega a level 5, ya con R y no pega una sola. Dice, y ve. Es que no todos pueden manejar a un Fizz. Después, el Iron Man que se... Que se desahogó por el pobre Iron Man, loquete. Vamos, llegó. Llego, llegó, llegó. Buena, buena, buena. Kill para tu padre. Matamos a la Kali. Ahora estoy fedeado. Siento el poder. La verdad que esta skin está buena. Y el croma también está bueno. Ojo, vámonos para atrás. Viene la EVE, viene la EVE. Me marca que viene en camino. Aguantamos. Le doy velocidad de movimiento aparte de curarla. Y ya con eso conseguimos asistencia. Vamos, le pego, le pego a Tristana para que justamente EVE pueda hacer la magia. Bien, de bien. Muy buena, Eveline. Estamos atentos al jungle, chicos. Atento al minimapa. No cuesta nada mirar el minimapa. Es, tú miras un segundo para el costado y ya está. Así como cuando miras para el costado o cuando estás mirando... Mirando... El contenido de la plataforma naranja. Así cuando haces... Viste que miras para el costado. No hay nadie mirándome. Sigo en lo mío. Bueno, así tenés que hacer mirar el minimapa. No hay nadie minimapa. Sigo. Vamos. Voy a tirar la torre. Por favor, no se me mueran. Por favor, voy a tirar la torre. Mierda, se murió el jungle. Me cago en la madre. Ahora sí. Voy por ahí, chicos. Voy por ahí. Voy, 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 voy. Estoy llegando. Estoy llegando. El panteón está tocadísimo. Guarda. Llego. 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 Cubro el pan. Vamos. Gancho. 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 Buen gancho. Me levanta el hijo de su madre. Bien. Matamos. Ojo. Ojo. Vamos. Daño. Que mis ultis son buenas. Literalmente son buenas porque estoy salvando el panteón. Pero es que el panteón, loco, se queda ahí trancado como 4 segundos y mi ulti dura apenas 2, boludo. Vamos a robarnos esto. ¿Por qué? Porque como dijo Emi en su comentario, siempre robar la jungla enemiga que podamos. Bien. Vámonos. Tenga en cuenta que el orden de los ítems cuando jugás top y cuando jugás jungla es distinto. Porque cuando vos jugás top, tratás de mantener el sustain en la línea. Por eso es que buildeo el agrietador. Para mantener el sustain en línea. O sea, quiero quedarme en línea lo mayor tiempo posible. No quiero que me manden a base. Y encima quiero curarme. Cuando vos sos jungla, priorizás el daño. Porque que alguien te haga el focus es difícil. Pero bueno, vuelvo y repito. Los ganadores de las skins, por favor. No abonara, le comenté. Puse un cartel, poco más. Le mando la batiseñal y nunca me contestó. Así que no abonara, F. Leandro, Jara y Marco sí que han contestado. Así que por favor, comenten este video con sus nicks. Para poder mandarles la skin. Vamos, vamos, vamos. Rápido, la mato, la mato, la mato, la mato, la mato. Bien, perdieron el soporte. Vamos, vinención, vinención, vinención. Daño, 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 daño. Muy buena. Cuidado que revive, chicos. Cuidado que revive. Bien. Bien de bien, chicos. Bien de bien. Después dice, Eos dice, ¿podríamos pedir Yumi jungla para navidad? ¿Y yo podría pedirles 3.000 dólares para navidad? Ojo, no tires el gancho. No tires el gancho. No tires el gancho que tenía el escudo. Hubieras hecho ulti, le quitás el escudo y hacías gancho. Cuando la gente tiene corona, tienen que romperle primero la corona para después... Ojo, mierda, mierda. Tengo la ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Me quería matar la Kelly. Traten de correr, por favor. Corran, 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 corran. ¿Lo mato? No, no, no. Corran, chicos, chicos, ahora sí que lo mato. Se regaló, se regaló. Bien, para atrás, para atrás, para atrás, chicos. Para atrás, para atrás, por favor. Dejen de estar boludeando, boludo. Tenemos la Tristana haciendo un agujero en nuestra base, boludo. Bien, vámonos. Ah, 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 casi se me olvida. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias, creo, creo que vamos a poder cobrar lo de YouTube. Creo, creo. Las malas noticias las vamos a cobrar a finales de enero. Ah. Bueno, pero, 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 ya podremos cobrar lo que es YouTube. O sea que, bien, bien. Por ende, podemos comprar juegos y contenidos para el canal y hacer más cosas y mejorar. Tengan en cuenta que no estoy haciendo directo en Twitch ni en YouTube. ¿Por qué? Porque la aplicación que usaba para hacer directos vale 20 dólares. Y como más o menos resolví el tema este de ver si podemos cobrar y solo tengo que esperar un mes, decidí no renovarla. Se va a morir, ¿verdad? La peor me va a morir yo, ¿verdad? Me cago en su madre, loco. Ey, Dios, si tenemos al soporte allá abajo haciendo, ¿quién sabe quién, boludo? Entonces, tenemos esa buena y esa mala noticia. ¿Qué es lo primero que voy a comprar? Y mirá, no sé, hay muchas cosas. Sinceramente, me gustaría la capturadora, me gustaría un mejor micrófono. Me gustaría muchas cosas, de verdad. Pero vamos con calma, vamos con partes, dijo Jack el destripador. Después, Víctor dice, te pregunté en directo cuál es tu cuenta de Twitch para ayudarle con mi sub y me contestaste de forma chulesca y gorde. Perdiste un sub y te quedaste como un imbécil. Culpa mía, parece que no. Si vos ves en cada uno de mis videos, en cada uno de mis videos últimamente, en los primeros 40 segundos, aparece, vamos a decir que las redes sociales, aparece el enlace para el canal de Twitch, aparece para el de YouTube, aparece muchas cosas, de verdad. Vas a la parte de información del canal de YouTube y te aparece el link también para ir a Twitch, o sea, es buscar, chicos, es buscar. No es que te conteste de forma borde ni nada, o sea, hijo, lo tenés frente a tu cara y me estás preguntando, ¿entendés? Es como que, really nigga. Después, Ask dice, si tanto les molesta los anuncios, que pague YouTube Premium. Ojo, tirando factos en Ask, tirando factos. Hay un hijo de su madre, ahora que me doy cuenta, no lo he leído. Hay un hijo de su madre, ¿verdad? Ojo, vamos. Cuidado, chicos, cuidado, chicos. Mierda, se murió en nuestra jungla, tengo flash. Ojo, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ojo, mierda, la carne. Dios, el daño que tiene, boludo, me desintegró, o sea, me tocó y desaparecí. Mientras tanto, tenemos al Blitzcrank, que no sé del Blitzcrank por qué empezó con el trolleo, sinceramente. Es la segunda vez que aparece en otra línea mientras estamos intentando hacer algo. ¿Cómo estaba diciendo? Hay un hijo de su madre que está haciendo, haciendo, ¿cómo es? Para. No me acuerdo su comentario, pero está haciendo como una lista, en plan, juntando firmas para que juegue. Johnny Jungla, creo que era. O Yasuo Jungla. Y hay un par de hijos de su mamá que le dan like, boludo, y que comentan eso. O sea, de Dios. Esto no es por firmas, amigo. Esto es por Coca-Cola. Vos me decís, bueno, call me. Tengo para que te compres tres Coca-Cola. Y yo ahí digo, espectacular, hoy se juega Johnny Jungla, boludo. ¿Entendés? Esto no es por juntar firmas. Esto va por Coca-Cola, amigo. Carolina que dice, ya probaste Action Jungla. Sí que lo probé. Se juega a full críticos, la verdad, porque la última y escala con críticos. Bien, mataron a Azua Kali. Esto debe ser Nayor, chicos. Nayor, 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 rápido, 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 rápido. Vamos, vamos. No puede salir mal, loco. Pero, oh, mira, viene el Sion. Guarda. Focus Nayor, chicos. Focus Nayor, focus Nayor, focus Nayor, focus Nayor. Mierda, salta para adentro. No puedo romper el guard. Está muy... Vamos, vamos. Nayor, Nayor, Nayor. No fallas el Smy, por favor. No lo fallas, espectacular. Empieza la TeamFade. Vamos, 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 vamos. Viene TeamFade, viene TeamFade, viene TeamFade, viene TeamFade, viene TeamFade. Uy, buena. Ojo. Voy cacho, voy cacho, voy cacho. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Que se me aleja, loco. No te la puedo creer, boludo. No te la puedo creer, boludo. Bien igual, bien igual, bien igual. Eh, le estaba contestando a Karo. Sí, ActionJungla lo he jugado. Ella quiere que lo traiga al canal. Chicos, ustedes quieren tantas cosas. Yo también quiero tantas cosas, boludo. Me gustaría que alguien me dijera, che, Colmillo, toma una Coca-Cola diaria. Nadie me dice eso, boludo. Raxir dice, día 300 pidiéndole una esquina a Colmi. Ja. Ahí, ya tengo ganadores atrasados que tengo que cumplir mi palabra, loco. Hay uno que no entiendo. Me comenta, Docshaan. Qué corno. Me está hablando en otro idioma, ahora no entiendo nada. Vamos, vamos Busquemos cositas, por favor Busquemos cositas, ojo Mierda, murió la Evelyn Me cago en la madre, bien, panteón matrotistana Espectacular, acá la está muerta Vamos a hacer esto, chicos, hay que hacer este dragón Podríamos forzar una pelea, sinceramente Dejaron un pin acá Ojo, vamos, vamos, es bueno, bueno, bueno Vamos Tengo que cargarla, ojo, viene, viene Sean Peleamos, 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 peleamos Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti La agarro, la agarro, tengo flash, venga, venga, venga Gracias, espectacular Bien, 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 ahora sí, Nashor, chicos Nashor, 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 ojo, está alción Le pegamos al señor un toquecito, vamos Nashor, chicos Nashor Nashor, Nashor Dragon anciano, chicos Ay, Dios Después de ese morante que dice Call me, escribí en el privado Cuánto es el presupuesto para los entrenamientos Mirá, he tenido a dos personas A las cuales les he dado clases Y cobro baratito 5 dólares la hora Y se han ido conformes, sinceramente Pero, claro, no tengo la aplicación para grabarte Como para, o sea, porque ¿Qué es lo que hago con ellos? Los grabo Los mando a Ranked Los grabo En secreto Ojo Cuidado, cuidado, cuidado Te tiro la ulti Pegale, pega a la torre Pegale a la torre Pegale a la torre Pegale a la torre Muy buena, muy buena Muy buena Peleamos, peleamos, peleamos ¿Te tirás? ¿Te tirás? Salta, salta la Nami Muy buena Bien, 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 bien Los grabo No tengo la aplicación ahora Porque si no, yo te grabo Me invento en modo espectador Pichamos cuáles son tus horrores En la jungla Y tratamos de corregirlo Por lo general Te dejo elegir 5 No, 5 no 3 campeones para vos Y yo te recomiendo 2 campeones que a mi me gusten Para la jungla Y vemos Y intentamos ver Que te adaptes Más un poco A mi estilo de juego Bien Tiramos TP Y esto debería ser GG Weplay Con la skin Posiblemente más buena De todos los pases de batalla Sinceramente Pero Con el personaje Más inútil Del juego Porque Sinceramente De top lane Está en la mierda Chicos O sea Es un personaje Que sufre contra todo Fijate Fijate la paliza Psicológica Me dio la calia O sea No podía farmear No podía agarrar experiencia Me tuvieron que venir a ayudar Porque no podía Sinceramente solo O sea Tuve que salir al mapa A ayudar Porque si no Yo estaba afuera Literalmente Era un inútil Si no salía Ahora Si yo la juego Jungla Jungla Farmeás tranquilo Ganás mucho oro Podés escalar Subís rápido Al 5 Al 10 Y al 15 Lo mejor es jugar La jungla Que top Pero todo Este es el video Esta es la skin Este es el modo croma La verdad que me encanta La skin De todos los pases de batalla Posiblemente sea La mejor skin Por lejos De verdad No es broma Es la mejor skin Por lejos Y todas las personas Que me pidieron Que les regale este pase Espero que disfruten Esta skin Porque está buena Y que disfruten Del croma Y que disfruten De todo Y se sigan Haciendo miembros Suscribiéndose Dando like Comentando Y todo lo demás Chau 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 Chau